Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, hay besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también toda anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. ¡Suscríbete al canal!